Bueno, pues a ver qué tal el matchup este. Yo creo que lo gana Hercules prácticamente siempre, pero el problema que tuve ayer, que jugué ese mismo matchup y perdí, fue primero que me invadieron todos los putos buffos, lo jugué fatal, y se uno de pie un serrate de primero, y cuando morí me di cuenta del cras horror que había cometido. Y entonces a partir de ahí, pues pierdes el game. Joder. Dios, qué malo eres, carajo. Bueno. Vamos a pushar tranquilos. Ya mi ma build no me gusta, porque es una build buena. Estaba esperando que se hiciera el dummy o alguna mierda así. Pero bueno, nada colado. Buen poke. Qué pena, tío, no haberle pegado ese básico. Si se quedaba a pegarme otro, se moría, evidentemente. Me gustaría saber por qué el pavo se ha sido a nivel 4. Ah, bueno, no, claro. Se ha limpiado toda la wave. Qué tontería. Vale, pues yo voy a hacerme mi blue. Bueno, hemos empezado mejor que la partida de ayer. La verdad es que casi me muero, pero bueno, hubiese sido uno por uno. No lo hubiese sido rentable, creo. Voy a vaquear, voy a pillarme el kalis. Y voy a ver si no me muero cuando el tío venga a hacerse la wave después de hacerse el red. No creo que lleve Jotuns ya todavía. Bueno, a lo mejor si ha hecho el blue y ha baqueado, sí. No lo ha hecho. Ha ido al blue. Mierda, creo que falla ese básico. No, uff, no más. Vale, pues entonces sí, ha hecho blue y baqueado. Vale, bien, me sirve. Buen post. No quiero... Hostia, ¿el multe me muero? No. No quiero pegarme mucho más porque me saca un ítem. Pero bueno, voy a subirme el 2 para pokear aquí. Si me da el 1 ulti me muero, creo. Así que vamos a jugarlo safe. Vale. ¡Ah! Me jodas, tío. Un forge, tío. Un forge. No esperaba que me fuera a tirar justo ahí el 1. Bueno. Al menos nos hemos llevado nosotros el red. No me saca nada de ventaja. Pero bueno, ha sido una putada. No hice hacerme un early berserker. Y ahora tener el 2 aquí suyo me va a molestar, tío. Supongo que sí me lo voy a hacer. Vale, subirme lo simplemente para hacer esto. Que si no, no me da. Así que mejor que kill siempre. ¿Con quién? ¿Con Hercules? No. No quería ultiar, la verdad. A ver, no me importa en haberme llevado la kill. Me molestaba más morirme ahí como un puto pringado, la verdad. Menos mal que he ultiado y... Las mitigaciones han hecho el trabajo sucio. Pero vamos. Ha sido una putada no haberme llevado ahí la... Tenía que haber tirado el 3 en vez de la ulti, pero... Pensaba que el pavo había salido de la torre con ese 1. Y cuando he visto que se había quedado... Quería ultiar del tiro. Voy a vaquear ya. Vamos a ir al berserker al 2. Supongo que esto es un yot... Un berserker, perdón. Regrowth. Me va a robar el blue por cojones. No puedo hacer nada. Pero bueno, voy a molestar un poquillo aunque sea. Por chico. La verdad que me esperaba estar mejor en este matchup, pero es nefasto. O sea, si Hércules no buildle a Domi de primero... Es imposible ganarle el matchup. No... No me siento nada cómodo. La verdad. Vale, bien. Voy a subirme el 2 simplemente para pokear aquí en el red. Esto es una cagada. El pavo se va a curar todo el rato. Me estoy jodiendo a Erly yo solo, subiéndome los 2 e intentando hacer plays. No debería estar haciendo nada. Joder, si el tío me pillaba se moría, tío. Puto brain de players, tío. No saben lo que están haciendo los cabrones. Creo que me voy a morir. Ah, lo he hecho perfecto ahí. Vale, bien. Le he pegado un par de hostias a esta mierda para que el pavo se pensara que no le iba a chasear. Y he jodleado ahí perfecto el último básico. A darle con el... Con el perro y el... Y el segundo hit grande. Vale, bien, 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 bien. Buena kill, buena kill recuperando. Necesito el blue for sure si quiero ganar este game. Porque estoy siempre seco en manate. Y no subirme el jodido 2. ¿Opinais que lo estáis haciendo bien el Hércules? Sí. Me refiero... Tampoco lo puedes hacer mal con Hércules. Vale, lo puedes hacer mal, pero... Tienes que ser malo de cojones. Bueno. Está bien buen trader. Que respete un poco. O sea, el pavo había vivido... De gratis. Y va y se suicida, tío. Cuando le he visto pegando básicos al aire, digo... No creo que me vaya a tirar el blink, ¿no? Porque ha sido una cagada estratosférica. En fin, vámonos. Vamos a pillar ya el... Ycha y va al máximo. Sí, lleva mi misma build. Pero bueno. Creo que ahora... No estoy seguro. O sea, si el pavo sigue tirando los unos así de mal... Le gano... Casi seguro. El siguiente... Trade. Con que me vaya subiendo los unos y tal. El siguiente... El siguiente trade que vamos a tener aquí en el red... Va a ser determinante. Lo mal es que el pavo viene ya con el hidras entero. Así que bueno. No está mal. Ya llegas a los Shards. Vale, esto me viene bien. Vale, hay que tener cuidado. ¿Me puedo baitear a que me pille ahora? Pues tengo que esperar. Vale, perfecto. ¿Se ha confiado? Si el pavo venía por mí y yo me dejaba pillar... Lo iba a matar 100%. Y si el pavo se quedaba en el red... También lo mataba 100%. Así que perfecto. No sé por qué no se me cancela el 3 de Erlan a veces. Es raro de cojones. En fin, a ver si cae la torre. Vamos a pillar nosotros el serrate y luego me haré la... Luego me haré el... El ex-sedengue. ¿Qué dice Choche? ¿Qué tal los games? Bien, a ver si podemos sacar este resub también. Vale, ya mi misma build. O sea, el mismo ítem, perdón. La verdad que me viene del carajo que el tío esté tirando estas... Estas ultis tan malas. Porque ganas presión en la wave, pero es que... No me podría importar menos. Si no la tienes después para matarme, no... No me importa. Sí que me viene bien que la haya tirado ahí. Voy a limpiar esta wave tranquilo. Ah, no. Está aquí el tío. Si el tío me tira el 1 para adelante, se muere 100%. Voy a ponerme aquí para que me pille. A ver, perfecto. Vale, vale, nada más. Porque ahí justo el pavo tenía el 1 y digo... Se me escapa 100%. Pero bueno, ha estado bien. Ahí justo el... El daño extra del... Del perro y todo. Fue muy bien. La verdad. El pavo se ha dado cuenta tarde de que si me pillaba me mataba. Y me he posicionado bien. Vamos a hacernos el serrate. Vamos a hacernos el exe. Y me voy a hacer un horrific. Porque se ha pillado un thorns. Bastante malo, por cierto. En vez de pillarse un horrific o un shell. Bueno, el shell es bastante malo también. Vamos a pillar esto. Y me voy a cascar y un horrific ahora como la catedral. A ver si el fuerza ha tirado otra ulti aquí de mierda. Bueno. Está bien. Vamos a ir al fire ahora. Si lo consigo matar, mejor. Vaya mierda de ulti, la verdad. Eso es un F6 como... Vaya, no sé. No sé por qué no era F6, la verdad. El cabrón ha tirado un... Una ulti para quitarse un root que duraba menos de lo que tardo en... De lo que... Dura el root. O sea, qué cojones acabo de ver, brother. Qué cojones acabo de ver, tío. Que conste que este matchup solo lo estoy ganando porque soy infinitamente mejor. Ni de coña... Ni de coña se gane este matchup, eh. A lo mejor full hiper late, pero si el hércules no es mono neuronal... No vas a ganar nunca. Confirmo. Pues lo estoy pasando fatal. Ha estado super close. Hostia, espérate, me he equivocado. Le he dicho al saludito que me he echado una Erland Duel. ¿Cuál ha sido la partida anterior? ¿Con qué pique he jugado la partida anterior, señores? Vale, a ver las hostias que meto. Vamos a trantear un poquillo el terreno. Y luego nos vamos al file en caso de que no podamos finchar el game. Vamos a dejar que nos pokea aquí un poquillo. Vale, perfecto. Para ulti. Y... GG. Ha estado bastante complicado. Sobre todo el early cuando me ha matado. Pensaba que lo iba a matar yo. Y me he comido un moco. Lo ha hecho bien ahí el pavo girándose justo perfecto con el 2. Pero bueno, bastante fácil el resto del game, entre comillas. Todo es lo que va a matar yo. Gracias por ver el video.